Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho en este precioso jueves que el Señor nos está regalando un día más, un programa más de esto que es Bienaventurado. Bienaventurado que como siempre te digo salimos desde Varadero en vivo para vos que estás del otro lado, desde el lugar donde nos mire, porque nos llegan muchos mensajitos al WhatsApp de Formosa, así que de todos los lugares donde nos están mirando, bienvenido, bienvenida a esto que es Bienaventurado. Mi nombre es Josefina y hoy vamos a hablar de un tema que quizás vos lo estás viendo ya allí, el título y el título de esto es Vidas transformadas por Cristo. Sí, vidas transformadas por Cristo, porque este espacio que Dios nos permite tener es para eso, para hablar de Él, para conocerle más a fondo a Él, a este Dios maravilloso que tenemos. Amén. Y de esto te quería hablar, ¿y cómo sabemos si nuestra vida está transformada por Él? Muchas veces quizás caemos en esto de juzgar, mira, su vida y eso que va a la iglesia. Mira, ¿sí o no? Muchas veces caemos en esto, en esto de juzgar, de decir, ¿cómo puede ser que su vida sea así si va a la iglesia? Entonces hoy a la luz de la palabra vamos a conocer qué nos dice el Señor en cuanto a esto, qué nos dice Dios en cuanto a las vidas transformadas, qué es lo que nos pide Dios, no qué nos pide la sociedad, qué nos pide, no sé, el vecindario como iglesia, qué nos pide Dios, qué nos pide Dios para saber, ¿cómo sabemos que nuestra vida fue transformada? Es una pregunta que puse para que, bueno, que cada uno ahí en su intimidad pueda responder eso, ¿no? Lo más importante es entender de dónde venimos. Eso, ¿sabes qué? Lo más importante es entender de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas desde el lugar donde Él nos ha sacado, ¿amén? Lo más importante es saber de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de una vida desordenada y vacía. Y siempre me toca el versículo de Génesis que dice, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. Y siempre me ministra, ministra mi vida eso, ¿no? Cómo estaba mi vida antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a este Dios maravilloso, mi vida estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque no tenía un norte, no tenía una meta. Realmente no, mi vida estaba desordenada y vacía. Por eso hoy quise hablar de esto, ¿no? De cuando recién conocí a Cristo, de todo lo que Él hizo en mi vida. Amén. Y lo que hoy quiero hacer con vos, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, con tus amigos. Donde el área que vos necesites que sea transformada. Hoy yo te animo a que puedas entregar eso a Cristo, ¿sí? Él lo puede transformar. En las manos de Él se puede transformar. Yo te doy fe de eso. Mi vida era una vida que estaba desordenada y vacía. Pero, ¿sabés qué? Hoy soy feliz. Hoy puedo decir que lo tengo todo. ¿Por qué? Porque le tengo a Cristo. Quizás haya necesidades, miles de necesidades y muchas veces en mi vida, en mi casa. Pero, ¿sabés qué? Si le tenemos a Cristo, Él es el centro. El centro de mi familia, el centro de mi matrimonio. Y únicamente con Él puedo hoy disfrutar de esto, ¿sí? De este matrimonio precioso que el Señor me ha permitido formar. ¿Cuándo? Cuando le conocí a Él. Venimos de tener una vida desordenada y vacía, puse yo. Y Dios nos transformó, nos transforma, ¿sí? Vamos a la perfección que es Jesús, ¿sí? Vamos a Él. ¿Cuándo? Día a día. Día a día, ¿sabés qué? Experimentamos esto que es la transformación de Cristo. No es garantía de nada que tengamos 50 años de iglesia, 30 años de iglesia, 1 año de iglesia, 6 meses de iglesia. No es garantía. ¿Sabés cuál es la garantía? Que podamos abrir nuestro corazón realmente a este Dios maravilloso, a este Cristo maravilloso. Amén. Esa es la garantía que hoy tenemos, que hoy te quiero presentar. Y ¿sabés qué? Hoy hablaba con una amiga justamente y ella decía, quizás en mi vida, en esa área todavía no es transformada. Quizás aún me falta. Y yo le decía, vamos a ser transformada. ¿Sabés? ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Hasta que Él venga por nosotras vamos a ser transformada. Y gloria a Dios por eso. Porque sin Él, una vez más te digo, nada somos. Y con Él, esa falta que tenemos adentro de nuestro día a día sale. Día a día sale. La falta de sanidad en el área que sea, en nuestras vidas, sale. Cuando le tenemos a Él, cuando Él es el centro de nuestras vidas, ¿sí? Vamos camino a la perfección que es Jesús. Vamos a Él día a día. Y ahora quisiera que juntos podamos leer qué nos dice la palabra con respecto a esto que estamos hablando. Porque yo te puedo hablar, yo te puedo contar mi testimonio, yo te puedo decir miles de cosas. Pero ¿qué es lo que el Señor realmente quiere? ¿Cómo el Señor realmente quiere que nuestras vidas sean vidas transformadas por Él? Vamos a leer en Gálatas 5, acompáñame si tenés tu Biblia. Gálatas 5, vamos a leer. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a la palabra? Gálatas 5, 16. Si tenés tu Biblia, si no yo te voy a leer. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Cuándo somos realmente transformados? ¿Cuándo podemos entregar todas estas cosas que yo te voy a decir ahora en las manos de Dios? Y te voy a leer también qué es lo que a Dios le agrada. Como para que juntos podamos entender, porque yo te puedo decir una cosa. Pero ¿sabés qué? Si te dice la palabra de Dios, si leemos la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la verdad? La verdad, ¿sabés qué? Siempre nos hace libre. Amén. Y vamos a leer Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, primero el título es Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Digo pues, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Está clarito, ¿no? Que los dos se oponen, el Espíritu y la carne se oponen. Porque quizás nosotros como seres humanos queremos hacer algo, pero decimos ¡Wow! Eso que estoy haciendo no le agrada a Dios. ¿Cómo hago? Es una lucha continua. Acá la palabra de Dios nos dice Se oponen entre sí. En el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne de esto que te estoy hablando? De lo que no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Y acá vamos a leer junto. Manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lazibria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decinciones, ergías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, ¿no? O sea, todas estas palabras que leímos que son fuertes. Decir ¡Wow! Sí, todas esas cosas no le agradan a Dios. Realmente, dice que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Dice la palabra. Y si dice la palabra, para mí es amen y es verdad. Entonces, cada una de estas cosas que podemos tener, quizás vos y yo, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Podemos tener esto de fornicación, idolatría, hechicería. Podemos tener, pero ¿sabes qué? Y te voy a leer más adelante, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Por qué te hablo de las sobras de la carne y el fruto del Espíritu? Porque ¿sabes qué? Lo que podemos hacer en el Espíritu son frutos. Son frutos que damos, ¿por qué? Porque somos obedientes a Dios, porque realmente todos los días podemos decir, Señor, yo no puedo sola, pero creo que con vos voy a poder, creo que con vos puedo dejar de, todo esto que es de la carne, que es adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, el lugar donde vos estés. ¿Sabes qué? Te digo que podés salir. Dios es la salida. Jesús es la salida de todos estos homicidios, de la borrachera, de la orgía. Yo no sé en qué situación te encontrás vos que estás escuchando. No sé cuál de todas estas cosas quizás tenés. Y no te preocupes si estás yendo a la iglesia y aún estás luchando con cada una de estas cosas de la carne. Porque ¿sabes qué? Hoy Dios te da una oportunidad. Hoy Dios te dice, vení a mí. Arrepentite genuinamente. Y Dios perdona. Dios perdona todos los días. Nos perdona. Pero si llegamos a Él, volvemos con un corazón rendido a Él. ¿Sabes qué? Él nos perdona. Él abre la ventana de los cielos a favor nuestro. Porque nos ama. Porque nos ama con un amor eterno. Amén. Él no ama el pecado. Él ama al pecador. ¿Sí? Y si vos estás luchando con algo de esto, yo te animo a que te acerques a un líder, a una iglesia, a un pastor. Señor, con quien vos tengas confianza. Pero que puedas ser libre de toda esta obra de la carne. Y te voy a leer los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Guau! Es una palabra fuerte. Es una palabra que vos decís, ¿cómo hago todo esto que me está leyendo esta chica? Es mucho. Y quizás tengo más del otro que del fruto del Espíritu. Y si estás en esta condición, déjame decirte que Dios te puede sacar de esa condición. Dios puede sacar tu vida de esa condición en donde estás hoy. Porque para Él no hay imposible. Para Él no hay imposible. Y sabés que Él día a día, Él perdona nuestros pecados. Él perdona nuestras inequidades. Dice su palabra. Y hoy, hoy es el día que Él preparó para vos. Hoy es el día que Él preparó para que vos puedas... Ahí donde estás. No hace falta arrodillarte. No hace falta postrarte. Ahí donde estás sentado en una sida. Así como estoy yo. Sentada en una sida. Vos le podés decir, Señor, te pido perdón. No sé muy bien de lo que está hablando esta chica, pero te pido perdón. Por esto, te pido perdón. Por lo otro, te pido perdón. Empezás a pedirle perdón a Dios. Y vas a ver tu vida transformada. Como le pusimos el título hoy. Vidas transformadas por Cristo. Cristo quiere transformar tu vida. Y Él, ¿sabés qué? Nos da las armas. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos encontrar en Efesios 6.12. Vamos a leer rapidito porque el tiempo es oro. Efesios 6.12. Vamos a leer ahí. Nomás lo tenemos a Efesios. Vamos a leer el 12 y el 13 que nos dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste y el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firme. Amén. Eso es lo que nos pido hoy al Señor a cada uno de nosotros. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Y sabés cuál es la armadura? La mejor armadura de Dios, el perdón. Venir a Él arrepentido, arrepentida. Esa es la primera arma que tenés. Y ¿sabés qué? La mejor arma y la mejor de todas para mí es esto. La palabra de Dios es la mejor arma que tenemos en este tiempo tan difícil que quizás no nos permiten congregar aún con libertad. Pero ¿sabés qué? Tenemos la mejor arma que es la palabra de Dios. Amén. Tomá tu arma hoy. Levantate en victoria hoy. Porque hay victoria para vos, para tu casa. Porque no es casualidad que te hayas quedado a escuchar. Porque Dios quiere transformar tu vida para su gloria. Amén. La invitación hoy es que te levantes en fe. Que tu vida pueda reflejar a Cristo hoy. Esa es la invitación que hoy te hago. Hoy puedas ser esa mujer, ese varón o ese joven de alto impacto. De alto impacto. ¿Sabés en dónde? En tu trabajo. En tu hogar. Primero en tu hogar. Primero en tu hogar. Que te levantes como ese varón, esa mujer, esa jovencita, ese jovencito. De alto impacto. En tu casa primero. En tu trabajo. En tu escuela. A través de las redes que estamos teniendo hoy. Escuelas virtuales. En tu escuela virtual. En tu barrio. En tu trabajo. En tu iglesia. Que te levantes como ese jovencito, esa mujer, ese balón. Esa jovencita de alto impacto. Impacta tu casa. Impacta tu casa primero. Entrega tu vida a Cristo. Arrepentite de corazón. Y vas a ver que Él va a abrir la ventana de los cielos a favor tuyo. A favor de tu casa. A favor de esa persona que vos estás orando. Yo no sé quién es, pero vos sabés. Amén. Que podamos levantarnos en este día. Como mujeres de impacto. Como hombres de impacto. Amén. Impactando corazones. Eso es lo que el Señor quiere hoy de vos y de mí. Hoy Dios nos dice. Y acompáñame. Es el último versículo que vamos a leer. En Romanos. Romanos 12. Nos dice el Señor. En Romanos 12. 1 y 2. Vamos a leer. ¿Sí? En Romanos 12. ¿Qué nos dice el Señor? Eso es lo que hoy nos dice el Señor. Así que hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios. Que prestéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Santo. Agradable. A Dios que es vuestro culto racional. Así que hermanos míos. Hoy nos dice el Señor. Hermanos míos. Les ruego por misericordia de Dios. ¿Sí? Por la misericordia de Dios. Les ruego. Dice. Que hoy nos presentemos a Él. ¿Cómo qué? Como sacrificio vivo. Agradable a Él. Amén. Él nos ama con un amor eterno. Él hoy nos pide que entreguemos nuestra vida a Él. Como sacrificio vivo. Y no nos dice que nos vayamos a sacar la vida. No, no, no. Él quiere que tu vida hoy sea un sacrificio para Él. Que tu vida hoy esté rendida a Él. Que tu vida hoy sea solamente para Él. Y que una vez más te digo. Si tenés una de esas cosas que leímos en Gálata. No te sientas mal. No te sientas culpable por tener eso. Hoy es el día que Dios preparó para que vos puedas llegar a Él. Ahí donde estás. Yo siempre te voy a decir. No necesitas ir a una iglesia. Y si vas, bien. Gloria a Dios por eso. Porque es necesario congregar. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que vos puedas arrepentirte de corazón si tenés uno de esos puntos que leímos antes. Que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Dios te ama con un amor eterno. Dios hoy preparó este día. Quizás yo no sabía que iba a preparar para vos. Quizás vos no lo sabías. Pero en sus planes ya estaba preparado. Amén. Era esto lo que hoy te quería. De esto te quería hablar hoy. De estas vidas transformadas. Por Cristo. Dios te bendiga mucho.